Una versión que dice que sí se coordinó la entrevista, que es una versión que a Mali Medina y otra versión enfática, bien clara, bien segura, es un fan que dice que no que le dijeron que hay una entrevista de la tienda, pero no un fan Mali Medina segura, que él sabía a quién, quién, si había una entrevista Si todos hablan de una comunicación en WhatsApp, te la expliquen O sea, está en la cancha de cualquier de los ojos, ahí está la comunicación El tema es que más allá de esto, de todo este, digamos, chombo mediático Entrevista o no entrevista Sí, de la entrevista o no entrevista, el tema es que, siendo que en marzo Se lesiona la relación entre un jugador de la selección y el canal que tiene el derecho a un mujer Así es, ese es el tema de fondo A mí ese es el problema Porque si pasa cara al jugador de la selección, que es importante para nosotros De lo que es, en este caso, el Mundial O sea, siempre se está tan concentrado en el Mundial Que está sacando un poco esa situación, que mismo está tratando de alejarse, ¿no? Algo que ha negado tanto de Areja, ¿no? Así es De buscar que los jugadores, a los jugadores se les ve mejor declarando ahora Están más seguros, tienen mucha más claridad La declaración de Jeperson es clarísima Sí, muy segura Ojalá que todo este de barajuste se acabe rápido Porque Perú juega entre tres semanas, primer amistoso con Croacia Y Areca va a querer seguramente probar algunas cosas nuevas Y tiene muy poco tiempo, Areca, para decidir su lista final Pensemos que es un momento bien complicado para cualquier entrenador Pensemos todos en Perú en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? Estamos en la selección en 36 años En 36 años Diopero, parece que la dejó viendo Copo ¿Por qué? ¿Cómo se cree? Buenas tardes, a las 12 de la año. ¿Está bien? ¿Está bien? Escúchame.